El economista Leiner Vargas conversó con TV Sur Noticias sobre las actividades económicas que podrían ser de las primeras en ir volviendo a una cierta normalidad en una región como Pérez Celedón y la Sur en general. Para una región como esta, el especialista considera que la agricultura debería ir encaminándose como de las primeras. La agricultura es una actividad que se puede realizar con mucho cuidado, pero se puede realizar de manera bastante separada entre individuos. Ese es un tema que se podría fomentar. Digamos, todo lo que es cosechas, todo lo que es actividad agrícola, siguiendo protocolos de lavado de manos, siguiendo protocolos de no interacción entre los trabajadores, siguiendo un protocolo de cosecha con un adecuado, digamos, proceso de inocuidad de los alimentos y siguiendo las recomendaciones de salud que cada uno tenemos que tener. La actividad de transporte también podría recobrar normalidad dentro de los primeros sectores. Una segunda actividad que se puede realizar de manera más controlada es la actividad asociada con el transporte. El transporte de mercancías, el transporte de bienes, el transporte de personas debe tener un cuidado mayor, pero puede realizarse en medio de la pandemia. ¿Cómo se puede desregular un poquito esta actividad? Bueno, se puede pensar que todo lo que es el movimiento de mercancías asociado a producción se puede separar. Lo ideal sería que en los camiones de distribución solo vaya una persona, no vayan dos o tres, como acostumbran ir los camiones de distribución. ¿Y qué se podría esperar con los comercios? Las actividades de servicio. Una tercera actividad que va a requerir un ajuste de cara a, digamos, su reapertura es la actividad comercial. En la actividad comercial el secreto es de que las tiendas, los comercios, los distintos lugares de servicios tengan un protocolo y un protocolo mucho más estricto en términos del número de personas que puedan estar atendiendo, de la forma en cómo se atiende el pago. Se debería privilegiar el pago vía tarjeta sin contacto, de tal manera que no haya una interacción entre el cajero o el vendedor y el cliente. ¿Y cuáles serían las actividades económicas que estarían entre las últimas en activarse, según el experto? Las actividades menos propensas a abrirse de forma rápida son aquellas que involucran aglutinamiento de personas. Todo lo que son espectáculos públicos, la educación pública, que es una actividad muy amplia, debe mantenerse hasta donde sea posible en forma virtual o en forma muy escalonada de servicio presencial, es decir, con mantener los grupos separados, de tal manera que puedan haber los un metro ochenta o dos metros de distancia entre los estudiantes. El país cumplirá, en estos primeros días de mayo, ocho semanas de pandemia.